¿Estás listo? Vamos a comenzar rápidamente contándote que durante el mes de febrero habrá diferentes eventos en Star Citizen, entre ellos vamos a encontrar el Red Festival evento que tiene relación con el año nuevo chino donde ya nos han mostrado lo relacionado con el mismo, podremos adquirir skins rojos para la Freelancer o la Nomad tanto de forma individual como conjunta, como así también podremos adquirir la nave en cuestión ya con el skin incluido, también se incluyen aquellas naves cuyo skin tiene tonos rojizos como son la M50 de Origin, la Caterpillar de Drake y la Cartu de Aopoa, y como venta podríamos decir sorpresa vas a poder adquirir las próximamente venideras Hércules, además de esto también vas a poder upgradear de forma Warbone o sea con dinero fresco a la Freelancer Miss y la Kudlas Red, nave de combate de la serie Mix en el primer caso y la dedicada al rol médico de la serie Kudlas en el segundo caso, también estará el evento relacionado con el día de los enamorados o San Valentín donde están a la venta naves como la 85X, la Hornet en su versión Hearthseeker, el Anvil Hurricane y toda la serie Relian, aquí vamos a poder upgradear en Warbone para hacer alguna diferencia al Hornet Hearthseeker y el Anvil Hurricane. Además durante este mes tendremos los post-mortem del parche 3.12 y el evento Xenothrit, pero sin dudas lo que más te va a interesar si no tenés Star Citizen es el Free Fly donde vas a poder probar el juego de manera gratuita y que se va a llevar a cabo desde el 15 de febrero al 25 inclusive. En este evento vas a poder probar diferentes naves claro que sí, como también ver si el juego te corre bien, qué tan fluido te va, despejar tus dudas in-game y por qué no luego de esto adquirirlo y sumarte a este maravilloso juego que te recuerdo sigue en estado alfa y actualmente se encuentra en el parche 3.12.1. Ya sabes que si no tenés cuenta en Star Citizen podés usar el link que te dejamos en la descripción de este vídeo y de paso aprovecho para recordarte que podés seguirnos en Twitch para sumarte a los directos donde te aseguro que entre bugs y otras yerbas nos divertimos muchísimo. Ahora sí, sigamos adelante con el AMA referente a naves y vehículos. Los desarrolladores están buscando la manera de equilibrar las naves, no es una tarea sencilla porque cualquier cambio que se haga podría tener efectos no tan deseados tanto para ellos como para el jugador. En una pregunta refirieron a Zeno Street, la consulta refirió a si luego de este evento tomarán diferentes estadísticas para comparar las naves y su rendimiento ya que puede haber algunas por debajo del mismo como también otras rindiendo más de lo esperado. La respuesta fue que se evalúa de forma constante estos rendimientos y gracias a estos eventos bueno puede entenderse mejor el equilibrio que hay actualmente en el juego aunque esto no sólo es aplicable para las naves sino que también les sirve a los desarrolladores para aplicarlo al universo persistente en general. En relación al rendimiento de la Talon y la Arrow bueno, van a retocar algunos valores que influyen en su rendimiento una vez que hayan aplicado cambios en el sistema de combate. De cara al futuro todas las naves situadas en un mismo rango tendrán valores muy similares entre sí. Y aquí es donde entra el debate ya que según los desarrolladores nos dicen que les gustaría asimilar que durante los vuelos atmosféricos las naves tengan un comportamiento muy similar a los aviones de combate actuales. Además también en relación con esto llegado el momento van a modificar los valores que son los causantes de mareos o pérdidas de conocimiento durante el vuelo. Próximamente comenzará a funcionar el sistema por el cual los jugadores deberán administrar la energía de forma adecuada en un combate pudiendo con esto hacer la diferencia durante el mismo. Quieren implementar esto en la brevedad y están deseosos de verlo ya en funcionamiento. También están planeando agregar mecánicas más profundas en cuanto a la segmentación de subcomponentes. Con esto van a permitir que los jugadores deban decidir sobre componentes más específicos, los cuales irán más allá de los motores y las torretas, logrando con ello más diversificación y mejoras en el combate. También nos hablaron del shimbal assist y nos dijeron que lo que tenemos hoy in-game no es definitivo, tienen que evaluar nuevos puntos basados en el rendimiento de la red y la estabilidad del pip, que para quien no sepa que es el PIP es el marcador de impacto donde solemos apuntar al dispararle a un enemigo. Actualmente está más estable que antes el pip, pero aún así sigue presentando fallos como también inestabilidad y puertas adentro de SIG lo saben, pero como el mismo no tiene un origen en particular, de momento tampoco hay una solución puntual para el tema. Otra pregunta tocó el tema del modo operador de misiles y nos comentan que este modo tiene como objetivo que el jugador le dé la importancia necesaria cuando se requiere la utilización de un misil o torpedo. Quieren que el jugador esté lo más cerca posible de su enemigo al dispararlo y de esta manera obtendrá como premio un impacto sobre su blanco casi seguro. De lo contrario, al estar lejos, el jugador deberá guiar al torpedo o misil para que este impacte. Obviamente todo esto siempre y cuando la nave rival no logre evadirlo. En cuanto a la multitripulación, hay planes de camino para mejorar la sensación y darle la importancia al estar en una nave multitripulada. Un primer paso fue mejorar las torretas y que el jugador se sienta cómodo al montarse en ellas. Aunque hay otros planes nos explican que esto no es una regla donde una nave que deba ser tripulada por dos jugadores, podríamos mencionar por ejemplo una Super Hornet, sea igual a dos sabres, o sea dos naves, con un jugador por cada una de ellas, ya que aquí es donde ya entraría en juego la nave en cuestión y sus características. Se encuentran trabajando en diferentes mejoras para los radares, algo que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Estas mejoras incluyen el poder filtrar contactos, amigos o enemigos, como así también recursos u otro tipo de filtros. De esta manera cuando haya muchos objetos en nuestro radar, podremos identificar a cada uno de ellos utilizando los filtros mencionados. Por último, hablando del pronto venidero tanque nova, nos dicen que tendrá un comportamiento igual a los tanques que conocemos en la actualidad, y además de esto tienen planeada una revisión de todos los vehículos terrestres para retocar sus físicas y que estos tengan un comportamiento más realista. Entonces, a ver, una breve conclusión rápida. Estamos en el siglo 30 con tanques que se van a comportar como los actuales, o sea los del siglo 21, naves que volarán en atmósfera como un F-35 y combates lentos como la segunda guerra mundial. Realmente hay muchísima tela para cortar en esto, sin lugar a dudas. Sigamos adelante. Por último, vamos a dar un breve repaso rápido al roadmap luego de haber obtenido una nueva actualización. Se ha sumado al Progress Tracker, el equipo encargado de las armas, el mismo trabaja en arte y animación de armas personales, armas de naves, armas de vehículos, herramientas, entre otras características. Junto con este equipo se han agregado 15 artículos entregables, en los cuales además se trabaja conjuntamente con otros equipos. En el parche 3.13 el sistema de acoplamiento entre la nave de la constructora RSI, hablamos de la Constellation y la Merlin, ha pasado la etapa de revisión y su estado ya se encuentra en comprometido para ser entregado en dicho parche. En el parche 3.14 han agregado la herramienta médica, la cual podrá utilizarse en hospitales médicos como también en el campo de batalla. Esta herramienta será usada por médicos en lugar de utilizar la multitool. También en este parche han agregado el accesorio de curación para precisamente la multitool de la empresa Greycat. En el parche 3.15 se agregó el arma láser Bering S7 como también la Bering S7 pero balística. Además se ha agregado el accesorio para reparación o salvage para la multitool también de la empresa Greycat. Y por último en el parche 3.16 han agregado el extintor de incendios. Bueno, hasta acá el vídeo del día de hoy, espero como siempre te digo que te haya servido, gustado y sobre todo informado, ya sabes que de ser así puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también puedes compartir el mismo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta, bueno siempre estás invitado o invitada a hacerlo. Así que ahora sí, luego de este extenso vídeo y bastante bueno informativo, espero que así haya sido, nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, sean legales y vuelen seguros. Adiós.